Vamos a un segundo día de misión a la comunidad de Buenavista. Ahorita mismo estamos aquí en el puente del río San Pablo. El río está un poco seco, pero igual pasamos en el puente a disfrutar de toda la mañana junto a mi hermano seminarista el recorrido que vamos a hacer invitando a los jóvenes para que participen en la jornada vocacional que estaremos realizando en nuestro seminario. Por eso esta misión se llama misión vocacional porque es una misión donde vamos al encuentro de los jóvenes a buscarlos y a invitarlos a nuestro seminario Diosesano San Liborio para una aventura como la que nosotros también tenemos. También nos espera una loma grandísima que va por ahí por la parte de arriba, para allá queda la loma pero con la ayuda de Dios vamos a llegar a nuestro destino. A eso de las 7 y 6 vamos a iniciar entonces el recorrido a las diferentes casas, hogares que tiene la comunidad para ver cuántos jóvenes encontramos, invitarlos a la iglesia a las 4 de la tarde y ahí entonces promocionar nuestro seminario y nuestra jornada. Aquí ya vamos iniciando la loma. También un pequeño detalle que la comunidad de Buenavista pertenece al distrito de Cañaza pero eclesialmente entonces al centro misionero Nuestra Señora de Guadalupe del Vale Ya voy un poco cansado porque esta loma está bien grande esperemos llegar allá bueno, con ánimo de hacer la actividad que queremos y también pues de visitar los hogares que tenemos planeado. Si vale la pena ser sacerdote ¿Por qué no? Claro que sí la vale porque es entregarse, sacrificio es hacer las cosas sin espera de una recompensa esa recompensa solamente nos la da Dios y somos felices caminando, sudando saludando a la gente y sobre todo compartiendo nuestra alegría con otros jóvenes aquí podemos observar ya el río allá abajo algo así del puente que hace tacando atrás el tiempo va pasando y la loma se va poniendo cada vez más grande ya vamos casi terminando la última parte de la loma que ya es ¡ay caramba! que es grande también está bien elevado y pero ya hemos acompañado de nuestro guía ya cuando terminamos esta loma viene un plan y otra loma más para llegar a la iglesia los hogares están un poco distantes pero poco a poco se pueden recorrer todos así que no se vayan porque la aventura sigue acabamos de llegar a la primera casa del recorrido donde fue el guía a buscarnos una persona aquí de la comunidad y esta es la primera casa por allá podemos observar ya casi el camino y dispuesto a seguir para el siguiente recorrido que será las demás casas que están como casi 10-15 minutos de aquí donde estamos y unas ya casi de media hora una hora de distancia para luego entonces reunirnos en la iglesia ya eso de las 9 en punto con algunas casas recorridas pues encontramos problemas de agua problemas de salud problemas de vivienda viene ya otro otro par de caminos pero ahí vamos se está se está calentando el sol pero claro que vamos a llegar donde se tiene planeado mi compañero tuvo que ir con un guía a otras casas ya que son demasiadas y están muy lejos y queremos por lo menos visitar unas 30-25 casas durante la mañana si así se puede y tenemos entonces un punto de encuentro voy a a cantar una canción vocacional testigo del amor de dios así que si quieres lo hacemos juntos a ver un día como hoy que me llamaste a seguir caminando tras de ti y al mirarte yo a los ojos decidí decir que sí y en mi corazón una paz pusiste tú fui buscando por las calles y veredas a esa gente que una vez rezó conmigo y al mirarle se olvidaron de las cosas que sentí se olvidaron de ese Cristo que viví yo quiero ser testigo del amor de dios gritar contigo gritar contigo la verdad gritar contigo la verdad ser en el mundo instrumento de tu paz y hacia ti señor camina yo quiero ser testigo del amor de dios gritar contigo la verdad ser en el mundo instrumento de tu paz y hacia ti señor camina que de ahora en adelante comprendido que en las cruces que se cargan estás tú que moriste perdonando diste la vida por mí yo te olvidaré hoy he vuelto a sonreír yo quiero ser testigo del amor de dios gritar contigo la verdad ser en el mundo instrumento de tu paz y hacia ti señor camina claro que así se le puede dar un sentido a nuestra vida amando a dios haciendo lo que el nos pide y que bonito decir como como la canción no suelo cantarla sino vivirla vivirla de corazón siendo esos verdaderos testigos del señor allá queda la comunidad de pan y azúcar a su momento pasaba acá en este cerro grande queda la comunidad de virigua número uno por aquí un poco cerca acabé de pasar de la escuela de buena vista el camino más o menos donde iba pasando y ya aquí queda una casa la cual me estoy acercando que voy a visitar por acá queda la comunidad de Boclé y todo este alrededor por aquí todo todo una parte de lo de lo que conforma la comunidad de buena vista todas estas comunidades pertenecen al distrito de Cañaza provincia de Veragua pero eclesialmente son visitadas bueno de sección de Boclé son visitadas por la misión del vale ya que queda más cerca que a la parroquia de Cañaza siguiendo el recorrido llegué aquí a la casa del señor Candelario y la señora Briseida ahora ya también encontré a mis guías por ahí están y quería mostrarles la parte de la casa el frente de la casa esto también es una obra de arte la casa es de barro es un tipo de material que se utiliza por acá pero está bien talladita la han decorado con un otro tipo también de barro que se llama barniz si yo no me equivoco diferentes colores parece una casa de bloc como las que se hacen en Santiago una ciudad pero solamente que es de de barro bien pintada bien bonita y eso también es más que por acá se aprecia el arte la belleza y dice uno dos y tres empiezo yo le sigo sin pena miembros de una iglesia vamos caminando al encuentro del señor vamos sigan de nuevo repitan caminando al encuentro del señor nuevamente juntos como hermanos miembros de una iglesia vamos caminando al encuentro del señor muy bien merece un aplauso que se lo van a dar quienes vean el video y siguiendo el recorrido que se está haciendo llegué a una casa donde se hace algo que es tradicional por acá se pila en un pilón y con una mano de pilón se agarra de esta forma entonces el arroz que se cultiva que a veces se compra en la tienda acá se pila y se saca de esta se saca así de esta manera entonces voy a voy a que me acompañen un ratito a pilar aquí y tiras la planta yo tambien, he sido bien pero hagan la mano y quilo de los peces esto se puede hacer sol y tambien se puede hacer asi es con dos personas tambien que con cuatro ah antes que todo eran con cuatro personas cuatro personas en la punta y ahora todo cambia como es tu nombre? Lili Neto bueno y la que me acompaña apilando bueno a quien yo acompaño mejor dicho porque ella estaba apilando antes de mi Lili Neto si tiene mas fuerza que yo yo creo si ahora si acerca a la camara vente mas cerquita enfoca la roja de esta manera va quedando eh se ve las cosas bien? si de esta manera va quedando hasta que ya queda parecido al que uno compra en la tienda pero el de la tienda como ustedes lo saben se pila en en molinos piladoras de manera manual sirve para hacer ejercicio y tambien para tener mas condiciones fuerzas y no olvidar la tradicion esta es la tradicion del campo de nuestras personas nosotros los campesinos hacemos esto asi que seguimos que te va a faltar esto sigue grabando y si quieres lo puedes hacer cada químico pero quien toca la mano debe pilón cuando lo pude se ve la tienda lo que se hace para hacer lo que se hace esta es la verdad y Música Buenas, ¿cómo estamos? Ya siendo las 2 y 15 del mediodía, casi no voy de apuros, voy donde las personas, hablamos, expongo el motivo de mi misión y también compartimos algunas experiencias, vivencias de la familia. Ahorita acabé de salir de la casa de la señora Esterbina y me dirijo a otros hogares que también son familiares de los que acabé de visitar y por ahí también vienen mis guías. Voy de regreso para el punto de encuentro en la iglesia con mis compañeros seminadistas, Rigoberto, y por ahí se anexaron otros niños más que andan acompañando el recorrido. Acá ya estamos a media hora de la capilla, ya almorcé, arroz con frijoles, huevo frito y dos chicharrones de puerco, pero el puerco ese es acá del campo, ese es que sí tiene bastante sabor, porque se alimenta de todo lo que encuentra. Aquí vamos por el camino, ya rumbo hacia la iglesia, pero está haciendo sol y una brisa más buena, acompaña el sol, lo que hace que no se sienta mucho, así que todavía falta todos esos caminos que se ven allá, bueno es una carretera, esta es loma, hay que subirla para llegar a la iglesia, ahí pasan mis guías, para allá para donde agarramos, allá arriba, entonces vamos pues, vamos a agarrar un astajo supuestamente, que salimos más recto, para cortar el camino, y así vamos a ahorrar más tiempo también. Ya me acerco por el camino, la carretera que me lleva rumbo a la iglesia, que casi llego, terminando el recorrido de todas las casas, las cuales fuimos, de este lado fui para uno de los sectores, que conforman esta comunidad, porque de verdad es sumamente, sumamente grande. Aquí ya, hago parte de la estrada, si, al fondo ya, también se puede observar, se puede observar la iglesia, bien, bien cansado, pero contento de la misión, el recorrido, el acompañamiento, la atención de los hermanos, en los cuales, los hogares donde, donde fueron visitados, y hay personas por ahí, que han venido rumbo para el encuentro acá, en la iglesia. Ya, si no me equivoco, ahí al fondo, se puede observar la capilla, así que ahora la enfocaremos más de cerca. Y aquí estamos al frente, de la iglesia, este es el terreno, una casa que queda cerca, el terreno que, conforma, lo que es, la parte de la iglesia, ya llegamos, capilla San Marcelo, precisamente hoy, inicia la nube de San Marcelo, que se celebra la fiesta patronal, el 16 de enero. Buenas tardes. Buenas tardes. Te mando un video para mi canal. Bueno amigos, muy contentos por la actividad que se había planeado en la comunidad de Buenavista, con las personas, y sobre todo los jóvenes, promocionando la vocación al sacerdocio y a la vida religiosa. Como pueden ver, todos estos hermanos participaron, son los que conforman la comunidad de Buenavista. Hoy también inició las novenas a San Marcelo, un gran santo, un papa que ellos acá también veneran, celebran y que sirve de inspiración en su vida cristiana. Así que hermanos, damos un aplauso a nuestro Señor y que viva San Marcelo. Muchas gracias. Y así termina todo el recorrido que hicimos durante el día. Bendiciones para todos. Gracias. 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 Gracias.